Así que hemos venido Padre Santo, para adorar tu nombre Señor, hemos venido Padre Santo para darte aquí la gloria y la honra Señor, Padre Santo porque necesitamos de ti Señor, necesitamos de ti cada día Padre Santo, Señor Padre amado que tu crezca en nosotros Dios mío, que tu crezca en nosotros Padre y que nosotros menguemos Señor, Padre amado Señor, como dice en tu palabra, toma la cruz cada día y seguimos Señor, Señor no sabes que tenemos que seguirte a ti Señor, Señor ayúdanos Padre Santo, Padre amado, quita todo desánimo, Dios mío quita toda pereza, Dios mío quita todo Padre amado que impide que podamos venir de tu presencia en este día Padre Santo, todo obstáculo Dios mío de tu enemigo Señor te ha querido poner en esta mañana Señor, nos reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús con la autoridad que tu nos ha dado Dios mío Padre Santo, Padre Dios mío te damos gracias, te damos gracias Señor, te damos gracias Padre porque tu debes hacer Dios mío en nosotros tu voluntad, tú de hacer tu voluntad en nosotros, que seamos suficientes, que seamos suficientes, que seamos suficientes en tu presencia, que Padre nos sometemos Dios mío a tu voluntad, y que seamos obedientes en tu palabra Señor Padre cada día Dios mío, que seamos vasos útiles en tus manos Señor, vasos de honra Dios mío, vasos de honra Dios mío, vasos de honra en tus manos Señor Padre Santo, Aleluya Padre Santo, Aleluya Padre Amado, Aleluya Padre Amado, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestras fallas Señor, reconocemos que somos débiles pero en ti somos fuertes Señor, porque todo lo puede Cristo que me fortalece, Aleluya, alabar a Dios en cada momento, Aleluya, en todo tiempo, Aleluya, bendecir su nombre, Aleluya, glorificarles, Aleluya, estar por su puerta con acción de gracia, por su salario con salabanza, alabarles, bendecir su nombre, porque él es bueno, Aleluya, Aleluya, si tenemos vida es porque tú nos das vida Señor, si tenemos las bendiciones que tenemos porque tú nos das bendiciones, Dios mío, todo Dios mío lo que tenemos por ti Señor, porque sin ti no hay nada Señor, sin ti Padre Amado, íbamos Padre Amado Señor, rumbo Dios mío a la perdición, rumbo a la muerte Padre Amado, pero un día tú viniste Padre Amado Señor, para ganarnos vida y vida en abundancia, Aleluya, para estar con una victoria, Dios mío, proclamamos victoria en este lugar, proclamamos victoria, Dios mío, Padre Santo, en este lugar, sobre la enfermedad, Aleluya, proclamamos victoria sobre la finanza, proclamamos victoria sobre nuestras bendiciones, Dios mío, proclamamos victoria sobre nuestras vidas, Padre Amado, proclamamos victoria sobre nuestra vida espiritual, Dios mío, Padre Santo, aleluya, Aleluya, proclamamos victoria, Aleluya, 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 gloria sea tu nombre Señor, Señor, mire a cada hermano que no ha podido venir este día, tú me haces su corazón, yo te pido que tú lo bendiga, Señor Padre Amado, Señor Padre Amado, que tú Padre Amado bendiga, Padre Amado, a cada persona que ha de llegar a este lugar, Padre Amado, que ha recibido tu palabra, Dios mío, tu bendición, Padre Amado, que ha recibido, Dios mío, tu unción, Padre Amado, tu presencia, Dios mío, Padre Amado, como dice tu palabra, todo lo que pide eres al Padre en mi nombre, será hecho, Padre Amado, y proclamamos, Dios mío, esa fe, esa victoria en nuestras vidas, Señor, Padre Amado, la fe, que vencen, Aleluya, Padre Santo, Aleluya, y proclamamos, que ahora vamos, Aleluya.